Vivo y en directo, buenas noches, Nacho. A Roberto Lavaña, quien es candidato a presidente. Estoy acompañado de Pablo Kossiner, diputado, presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ven esta crisis que está viviendo el país, con esta decisión que tomó el presidente en la jornada de hoy, estos anuncios de estos últimos días? Y lo que estaba anunciando Lavaña también. Primero, como veo la situación, muy preocupado, creo que como la mayoría de los argentinos, actualmente los salteños, lo que ha pasado en el país con el valor del dólar estos últimos días ha hecho que cada familia argentina tenga hoy un poco más del 25% menos de lo que tenía. Si tenía plata ahorrada, tiene el 25% menos, su salario vale menos, alcanza menos para comprar. Los efectos recién los vamos a empezar a ver a partir de estos días, de hoy, de mañana, porque hay cosas que no tienen precio. Los precios claramente, desgraciadamente, van a sufrir el impacto de este cambio de valor en la moneda. Y se viene el crecimiento de la inflación, se viene el crecimiento de los niveles de pobreza, pero no porque lo digo yo, porque la consecuencia de la recesión. Un dólar que estaba en 45, que pase a 60 pesos, claramente va a generar una fuerte recesión en la Argentina. Y desgraciadamente, como yo siempre digo, cuando fracasa una política de gobierno, no es un tema de política partidaria. Los sectores que son los más vulnerables son los que tienen menos de espalda para aguantar estos fracasos. Entonces, muy preocupado. Primero, la verdad que la reacción del gobierno y del presidente Macri fue muy lamentable, echarle la culpa a la gente porque vota de una determinada manera. Creo que el presidente no asume la responsabilidad del fracaso de una gestión y del error de sus políticas económicas. Y las medidas, algunas creo que llegan tarde, que son improvisadas, que no van a alcanzar, como por ejemplo el cambio de escala de ganancias, es muy poco porque 2.000 pesos para recuperar por mes por cada salario se lo llevo puesto ya el 25% de devaluación. O sea, que no va a alcanzar. Pensar que el sector público con un bono de 5.000 pesos de una sola vez al mes pueda resolver, eso va a quedar incluso mucho a la resulta de lo que puedan negociar cada gobierno de las provincias. Entonces, me parece que eso fue muy poco y muy improvisado. No se resuelve el tema de los créditos UBA ni de los prendarios definitivamente, porque creo que es un parche hasta fin de año, pero que no protege a los titulares de crédito de toda esta devaluación. Y otras son las que La Baña planteó hace 20 días cuando presentó su programa económico. El 0% de IVA al valor de la canasta familiar es eso. Dentro de las medidas que alientan el consumo, planteó eso. En lo que es moratoria PYME, también lo ha planteado La Baña. Quedan cosas pendientes. El tema tarifario, por ejemplo. El gobierno está que congela o que no congela el combustible, la tarifa. Ahora me preocupa que es un gobierno que no cree ni siquiera en sus propias medidas, porque si ustedes hacen un poco de memoria, hacia atrás, hace dos años nosotros aprobamos la ley de tarifa equitativa y justa, que protegía la tarifa en cuanto a que no iba a ser actualizada libremente, sino que iba de la mano de tu actualización salarial. O sea que nunca una tarifa podía aumentar más que lo que aumenta tu salario. Y el presidente la vetó. Y cuando la vetó nos dijo que éramos populistas, irresponsables. Entonces yo digo, ¿por qué ahora se podría congelar tres meses el valor de la nafta y no hace dos años el valor de las tarifas? No se podía protegerlo. Me parece que el gobierno tampoco cree en estas medidas y que son salidas netamente coyunturales por el resultado de la elección. A mí lo que me da mucha pena es que tenga que sufrir la familia salteña y la familia argentina una devaluación del 25% para que recién el presidente se dé cuenta de las medidas que tendría que haber tomado sin tiempo. Néstor, el diputado Koczner te está escuchando. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Néstor. Particularmente estaba leyendo, porque uno lo relee el comunicado de La Baña, y en un momento dado hace referencia a la inestabilidad de los activos financieros. ¿Hay corresponsabilidad entre el gobierno y la principal oposición en este caso respecto de esta cuestión de la evolución del dólar? No, no, yo creo que hay responsabilidad del gobierno. A ver, el resultado de la elección del domingo es consecuencia de que el gobierno gobernó mal. Si no, vos tomás el 47% o el 49% de Alberto Fernández, más casi los 9 puntos de La Baña. O sea, hay una mayoría de la Argentina que claramente está en contra de este plan de gobierno. Después, cada uno tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Entonces, si hay una mayoría que no votó a Macri, no es culpa de la gente que se volvió loca para no votarlo, es porque la gente le dijo a Macri que no cumplió con lo que le había prometido. La responsabilidad del gobierno la tiene el gobierno. O sea, ninguna fuerza de oposición puede tomar medidas por sí misma sobre el valor de una moneda o sobre la situación de las políticas monetarias. Ahora, creo que estos días hubo una actitud muy responsable de las distintas fuerzas de oposición. La Baña lo ha demostrado hoy, cuando se ha puesto a disposición, cuando le plantea al gobierno las distintas medidas, cuando le dice que lo va a acompañar en una mesa de diálogos y convoca al gobierno, que va a acompañar en un plan alimentario y sanitario de urgencia, acelerando los procesos de compra. ¿Por qué lo dice La Baña? Porque se viene, vos sabés, Néstor, como economista, que los efectos de esta devaluación la vamos a ir viendo con el tiempo, no son los de hoy, nada más, porque se viene recesión, porque se viene aumento de precios, porque a la gente le va a ser cada vez más dificultoso comprar alimentos y medicamentos. Por eso La Baña dice, urgente un plan alimentario y sanitario. Y cuando dice, ya, le pidamos al Fondo Monetario sentarnos a rediscutir la deuda, porque queremos cumplir como país, pero que nos permitan crecer. Entonces, me parece que la responsabilidad de la oposición es este tipo de actitudes como está teniendo la fórmula de La Baña-Urtuday. Y como venimos nosotros sistemáticamente insistiendo que este país debía salir de una grieta con un plan económico en serio. Y me parece que La Baña está demostrando en estos días por qué es una de las personas más preparadas para este momento de la Argentina. Leyendo lo de La Baña, es muy interesante lo de llamar a una mesa de consenso. Parecería ser de que entre el sector de ustedes y en una de esas, el de Alberto Fernández, hay más similitudes económicas. Pero desde el gobierno me parece que se distancia mucho más. ¿Es posible consensuar tres posiciones sobre puntos básicos? Es necesario e indispensable. La Argentina no tiene camino de otra manera. Y quedó demostrado con lo que pasó estos días. Tensionar en la grieta esta dinámica amigo-enemigo te puede servir para una campaña, pero no te sirve para gobernar. Y a lo largo ves las consecuencias. Yo creo que cuando La Baña plantea lo de la mesa de diálogo, como él dijo, no hace otra cosa que hacer algo que se hizo cuando la Argentina estaba mal, que es la famosa mesa del diálogo del año 2002, ¿no? Cuando él asume como ministro de Economía, donde se sentaron los sectores de la política, de la iglesia, empresarios, trabajadores, y sale ese famoso consenso entre Dualde, Alfonsín, y sectores sociales, y la participación de los credos. Y se pacifica la Argentina y empieza un proceso de recuperación de la economía que nos ha llevado a crecer a tasas del 5, 6, 7% anual. ¿Por qué inventar si vos sabés que hay cosas que sabés que te pueden salir bien? Creo que La Baña está diciendo, bueno, nosotros tenemos experiencia en eso, aportamos nuestra idea, y dice, bueno, esta mesa del diálogo institucionalmente luego debe convertirse en algo que viene instalando Juan Manuel Urtubey, que es el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que lo llama él, ¿no? Vos sabés que es muy interesante esto que señalás, porque España, por ejemplo, en un momento determinado para combatir la inflación, la trabajó de esa manera, con la articulación de diálogos de todos los sectores políticos, y los distintos sectores corporativos, sean empleados, empresarios, trabajadores, y, consecuentemente, eso fue exitoso. La sensación que tengo es que todas estas medidas han apateado todo para diciembre, es decir, el que le toque agarrar diciembre, sea Macri, La Baña o Alberto Fernández, se va a encontrar con un paquete en donde tendrá que renovar medidas que tal vez no las pueda renovar o volver a aplicar las medidas antiguas, lo cual va a generar una inestabilidad de gobernabilidad tremenda para el año que viene. Sí, dos cosas. No yéndose tan lejos como España, sino que cruzando la cordillera y yendo a Chile, vos viste que en Chile se suceden concertaciones de centro-derecha y centro-izquierda, ¿no? Sí. Cuando hay estos cambios, Bachelet-Piñera es la última, Frey, no se dan estas corridas del valor del dólar. ¿Por qué? Porque hay una base de acuerdo programática que se respeta. Después hay matices que cada gobierno tiene, el de la concertación chilena y el de la centro-derecha, pero hay bases institucionales que se respetan y eso es lo que nos falta en la Argentina. Por eso Chile lo ha hecho, Uruguay lo puede hacer, Paraguay lo está haciendo, Perú lo comenzó a hacer, Colombia salió de una guerra del narcotráfico. Se puede hacer en América Latina, y se está haciendo. Y respecto al otro tema, con lo que se va a encontrar el gobierno, yo te doy dos índices que vamos a coincidir, una inflación seguramente arriba del 50% interanual y un nivel de pobreza cercano al 35%. Entonces son los índices de crecimiento más complicados con los cuales va a llegar el próximo gobierno. Entonces necesariamente, no puede ser el gobierno de un sector político, tiene que ser un gobierno de concertaciones, de política, donde todos los sectores estén representados. No solo coincidimos en eso, sino que a eso le tenemos que agregar, que a fin de año se va a terminar el tema de la extensión de actualización de uva, se va a terminar el tema de congelamiento de precios de nafta. Para la UAH, premios por dos meses nada más, que particularmente después de octubre... Y hay que empezar a pagar la deuda. Hay que empezar a pagar la deuda, y a todo eso no estamos olvidando algo. El gas aumentó, pero todavía no se paga, se va a pagar en diciembre. Así es. Bueno, por eso, por eso yo digo que lo lamentable de esta situación que el gobierno no está discutiendo, no se ha sentado a discutir un plan económico de fondo. Son todas medidas coyunturales que están vinculadas a una elección. Han tomado estas medidas por la elección del domingo, no porque estén convencidos de un plan. Y por eso se va a dar esto de patear hacia futuro sin reír resolviendo los problemas. Porque si el gobierno creyera efectivamente en que parte de las medidas tienen que ver con el consumo interno, la hubiese tomado hace tiempo cuando nosotros veníamos reclamando, por ejemplo, la de tarifa. Y a vos recordarás que nos dijeron irresponsable, populista, demagogo, por solamente decir que los bolsillos de los argentinos no aguantaban más, que la tarifa debía estar atada al salario de un trabajador y no al libre mercado. Entonces, por eso creo que lamentablemente este gobierno ha tomado estas medidas solamente apuntando a una elección. Y no porque formen parte de un plan de gobierno. La Argentina necesita un plan económico. Yo no entiendo cómo puede ser que el Ministro de Economía de la Nación no haya salido a hablarle al país de qué es lo que va a hacer con un plan económico que necesita la Argentina. Entonces, han salido el resto de los ministros, pero no al Ministro de Economía. La última y muy cortita. ¿Llegó tarde el pedido de Alberto Fernández de 60 pesos para el dólar que era razonable? No, es que no estaba obligado por qué hacerlo. Yo en eso, la verdad que cuando escuché eso medio que me preocupé porque digo si Alberto Fernández que es un candidato dice eso y el dólar se frena, la palabra de él vale más que la del presidente que salió a obligar y estalló todo por los aires y ahora también es preocupante. Por otro lado, ¿qué es razonable? 60 pesos puede ser razonable para determinados sectores pero no para el bolsillo de la gente. No ha sido razonable la devaluación hasta 60. Yo no coincido con esa definición. Podrá parecer razonable con el diario de hoy para el comercio exterior argentino, pero anda a preguntarle a una familia que fue al almacén hoy y que va a ir mañana si el dólar a las 60 es razonable cuando el pan, la leche, los fideos, la harina van a aumentar un 20 o un 15%. Entonces, ¿dónde está la razonabilidad? ¿Vinculada al mercado o vinculada a la mesa de los argentinos? Me parece que tampoco estoy tan de acuerdo con eso. Pablo, te agradecemos la atención que has tenido, realmente te hemos ocupado mucho de tu tiempo, así que muchísimas gracias. ¿Cerrás vos ahí, Nacho? No, al contrario. Un gusto recibirlo en mi casa. Bueno. No, simplemente le agradecemos al diputado Pablo Kossiner por estos minutos. Nosotros continuamos con Multivisión Noticias.